Saludos amigos, hoy nos encontramos en el parque central del municipio San Felipe de Porto Plata. Nos hablaron de que esto estaba lleno de unas luces hermosas y que hicimos venir para testiguar este grandioso momento. La gente del municipio San Felipe de Porto Plata, todos hoy o una gran parte de gente, se han acercado hasta aquí para ser parte de esta maravillosa celebración en el parque central de Porto Plata. Miren cuántas luces hermosas presentaron aquí el ayuntamiento municipal. El alcalde Roquelito dio un palo con estas luces tan hermosas. Vamos a andar cada rincón para mostrarles a ustedes todo lo que tenemos aquí. Ah, pero mira, aquí lo que hay, un grupo de venados, señores, cosa que en República Dominicana no tenemos. Pero aquí sí, en el parque central de Porto Plata. ¡Vamos! 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 Aquí está la fila para ponerse las alas. ¡Vamos! 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 ¿De dónde son ustedes? De aquí de Padre Las Casas. A ver... ¿A qué distancia quedan de aquí del parque? 10 minutos. ¿Qué le parece lo que han hecho aquí los directivos de la Ciudad del Síndico aquí en este parque? Un excelente trabajo. ¿Le ha gustado? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y ella qué me puede decir de todo lo que ha visto aquí en el parque central de Puerto Plata? Nada, que está lindo. ¿De ir modelando y haciendo fotografías? Para subirla a TikTok. Ah, dime, ¿para qué tú quieres esa foto que te hiciste hace un momentito? Eh, para subirla a las redes. ¿Cuál es tu canal, Silo? Mi TikTok es Laianne24. ¿Y Laianna? 24. El municipio de San Felipe de Puerto Plata ya está preparado en espera del año 2025. Eso se puede notar claramente aquí en el parque central de Puerto Plata. Les invitamos a este recorrido por el parque central del municipio de San Felipe de Puerto Plata, que está estrenando unas hermosas luces que ha dejado extasiado a todos los municipios. Saludos, buenas noches, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí? Buenas noches, Félix. Contento, un clima agradable. La noche de hoy domingo en Puerto Plata, a pesar de la condición climática, la persona se ha oscita a disfrutar del colorido que tiene la Plaza Independencia en Puerto Plata. Bueno, te veo que andas con tu familia aquí y veo muchas familias visitando el parque. ¿Ha sido algo normal aquí o algo inusual que esté tan bonito? Bueno, el espacio está escogedor, bien hermoso, y la tradición no se ha perdido. La familia en este año ha sido más notorio. En las escuelas principalmente han hecho el mes de la familia, conjunto con la Navidad, y eso ha dado a que la familia esté más unida. Pero qué bueno. También he visto varios negocios aquí de artesanía y de otro tipo de negocios que están aquí disfrutando. Deben tener un permiso, me imagino yo. Personas que les pregunté me dijeron que era una ruta de las MIPIME. Personas de diferentes localidades y del centro de la ciudad se han dado cita a lo que es la feria en el día de hoy, la cual culminó. ¿La feria la hicieron aquí en el parque? En el parque central. Ah, por eso es que vemos un grupo de gente de Sosúa también, que tuvimos la oportunidad de hablar hace un rato. Venimos a una asesoría de Promipimi, que estuvo muy interesante, muy buena. De paso nos quedamos disfrutando las luces del parque central de Puerto Plata, ya que en Sosúa no está tan bonito, lamentablemente. Estamos disfrutándolo todas y todos los chicos, los niños, se lo han disfrutado muchísimo. Gracias, Félix. Gracias. Y aquí tenemos, ah, pero tenemos la bebé aquí también, bien linda. ¿Ustedes también de Sosúa? Sí, señor, soy de Sosúa. Dígame, ¿qué le parece lo que está viendo aquí en el parque central? Muy bonito todo, muy lindo, sí. Sí, ¿quiere que Sosúa esté así también? Ay, lo tenemos así. ¿Es Sosúa ahí también? No tanto, pero más o menos. ¿En qué parte de Sosúa hay? Muy lindo, en el parque La Bandera. Ah, sí, sí, bueno, tenemos que ir allá a ver. Gracias. La gente de Sosúa en Puerto Plata. Estábamos mirando los productos que exponen los emprendedores de Puerto Plata y a la verdad estamos sorprendidos porque es una actividad espectacular y nos estamos nutriendo y aprendiendo porque como somos pequeños emprendedores, venimos a aprender de aquellos que ya están emprendiendo en grande. Dígame, ¿qué le parece lo que ha visto aquí en el parque central de Puerto Plata? Maravilloso, de verdad, espectacular. Esto está tremendo. ¿Cómo tú te sientes personalmente de ver esta hermosura aquí en el municipio de San Felipe de Puerto Plata? Bueno, cabe destacar que en plena Navidad, iniciando, ver una feria, nunca la había visto así y fue bien pensada porque esto conlleva una logística. Y montarla en Navidad era como algo como nunca visto, como dije anteriormente, y pienso que fue bien organizada para proyectarla. Así encontramos el parque central del municipio de San Felipe de Puerto Plata. Le han salido corriendo la lluvia a la gente, pero así encontramos el parque central de Puerto Plata. ¡Sigue lloviendo! ¡Sigue lloviendo! Gracias por ver este video y si ha llegado hasta esta parte, te invitamos para que te suscribas a este tu canal Félix Corona Presenta. ¡Sigue lloviendo! 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 Gracias por ver el video.